Está bien, vamos a ser amigos Fue lo que prometiste el día en que nos conocimos Ok, no estaba convencido, mas tuve que aceptarlo por culpa del destino Pero pasaba el tiempo y la verdad, te fui queriendo Y comencé a encontrarte en cada sueño, en mis deseos Poco después cuéntame que yo te amo, seré tu amigo Hoy ya no sé si manejar mi amor o te lo digo ¿Eres tu Sasaki? No ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Yo siempre supe que no eres para mí Yo juraba poder controlar mis sentimientos ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Yo juraba que nada me lastimaba Pero ahora muero por ti Estoy muriendo por ti Esta vez, ya no te digo nada Solo te pido ahora, que no cruces la mirada Ok, dijiste preocupada Que nunca ibas a hacer algo que a mí me lastimara Pero pasaba el tiempo y la verdad, seguí sintiendo Y te volteé a encontrar en cada sueño, en mis deseos Hoy nuevamente veo que no soporto ser tu amigo Y otra vez no sé si alejarme o te lo digo Eso no ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Yo siempre supe que no eres para mí Yo juraba poder controlar mis sentimientos Me gustas ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Yo juraba que nada me lastimaba Pero ahora muero por ti Estoy muriendo ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? ¿Cómo fui a enamorarme así de ti? Yo juraba que nada me lastimaba Pero ahora muero por ti Estoy muriendo por ti Por ti Te esperaré Te esperaré